Va a caer esa pelota en el área, va a meter el equipo de Peñarol, ese centro, van uno, dos, tres, cuatro, cabeza del carbonero a buscar por arriba, a tratar de destrabar este nudo, viene el centro, al primer palo, manda al centro este muchacho, otra vez la pelota al área y nace la contra de Liverpool, va con la bocha, el equipo de la cuchilla, préstela y termina en gol, 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 ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool en una mocha bárbara que le meten a Martirena que se disfrazó de delantero en una contra pulgurante del equipo de la cuchilla! Se la metieron entre líneas a la salida de Carroso, la puso al costado del arquero, voló, voló el hombre de Liverpool, Lucas Lemo le metió una bocha bárbara y allí apareció Martirena para decir que en 21 minutos de este segundo tiempo, gana al local, Liverpool se hace fuerte y afila la cuchilla, ¡1 a 0! De un córner a favor de Peñarol que lo intentaba, que le ponía la pelota quieta, sale la jugada donde se origina el gol del conjunto de Liverpool. Muy buena transición entre defensa y ataque, la jugada por izquierda, un pase milimétrico de Lemos que llegó dibujado con el número 26 en su casaca, por izquierda, para meter un pase en diagonal y Martirena, ¿no? Que de un lateral derecho salió corriendo, expreso, mostró velocidad y después el poder de definición de técnica, ¿no? Le quedó solo la salida de Thiago Cardoso y sí la cochareó de zurda para decretar mansamente y sobona la pelota al fondo del arco Mirasol. En un Peñarol que corría desprevenido. Técnico del fútbol uruguayo, tomen nota. Técnico, córner a favor de mi equipo, tengo que quedar bien balanceado con la marca de vigilancia. Peñarol totalmente desbalanceado, llegó el gol de Liverpool, Martirena facturó, gana el conjunto de los negros de la cuchilla. Luego de un córner mal ejecutado del sector izquierdo por Sebastián Rodríguez, el rechace le queda ideal para un contraataque letal de Liverpool. La verdad, una gran corrida de Lucas Lemos que después de conducir las 20, 30 metros con la precisión de un reloj suizo, le puso un gran pase para Gastón Martirena que dibujó una diagonal hacia el sector izquierdo y la picó ante él a chique de Thiago Cardoso. Liverpool se pone 1 a 0 frente a Peñarol en el Estadio Belvedere. Fútbol 88.1 FM, punta del este.